Estamos en la calle, aquí en Cosferias, pasando un rato agradable, sobre todo con televidentes que tenemos de cualquier parte del país. Primero voy a presentar a Mónica, ¿verdad? Sí, señor. Mónica, ¿de qué parte del país es? De Bogotá. ¿100%? Sí, un poco santanderiana. ¿Por qué? ¿Por los padres o por qué? Por mi mamá. Por su mamá, muy bien. ¿Qué hace Mónica? Soy asesora de ventas en arte creativo. Ah, muy bien, asesora de ventas, o sea que usted es una de las vendedoras más tesas de ahí. Sí, la número uno. Eso, muy bien, Mónica. Y al lado de Mónica tenemos también un televidente que se llama... Ronald. Ronald, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Ronald, ¿de dónde viene? Palmira Valle. Ay, qué delicia. Es que, por favor, ese municipio es una belleza. Empezando porque tiene aeropuerto propio y como segunda medida es una ciudad encantadora, calientica, mucha bicicleta, ¿no? Sí, mucha bicicleta y es la capital agrícola. Es la capital agrícola. ¿Está haciendo mucha sequía en este momento por este sector? Bastante, mucho sol. Mucho sol y se lo están agotando un poquito los recursos hidráulicos, pero hay que cuidar, hay que ahorrar, ¿no? Sí, hay que cuidar el agua. Muy bien, mi querido Ronald. Vamos entonces a entrar en materia porque esto se llama la cultura chipuca, Mónica. Sí, la gente me pregunta que por qué se llama la cultura chipuca. Estamos haciendo una investigación profunda antropológica de por qué se llama así, pero se llama la cultura chipuca. Dos palabras rebuscadas para cada uno de ustedes dos. El que más salga favorecido sería un regalo adicional porque ya tienen ustedes de antemano regalos de nuestro programa. Ronald, con mucho cariño. Ronald y Mónica, para ti, con todo el cariño de nuestro programa. Vamos entonces a comenzar en este instante con... Vamos a darle el turno a las mujeres, ¿no? Claro. Por supuesto, vamos a entrar con Mónica. Mónica, ya sabes, ¿no? Palabra con dos opciones de respuesta y si aciertas bien, si no, pues tienes que estar muy atenta y concentrada. Tu primera palabra, mucha atención, es barbián. Ambas con B larga. Barbián es forastero o carácter jovial. Barbián. Mónica, la una. Mónica, las dos. Mónica... ¿Cómo? Forastero. Sí, me imagino que por qué, por lo bárbaro o por... Sí, sí, por lo bárbaro. Puede ser, bueno. La cámara es la única que nos dice si sí o si no. Camarita, ¿Barbián es forastero, sí o no? No. ¡No! Para el bárbaro era carácter jovial, Moni. La otra, la otra, la otra. Pero ahorita, ahorita porque le toca en este momento a Ronald. Ronald, la palabra que te corresponde a ti es jipiar con J. Jipiar. Jipiar es escupir o gemir. Jipiar, escupir o gemir. Ronald a la una, a las dos y a las tres. Gemir. Gemir. Jipiar gemir. Una contundencia bárbara. ¿Le suena a que es...? Suena a que es gemir. La cámara es la única que nos dice si sí o si no. Camarita. ¡Sí, señor! Sí, perfecto. Muy bien. Mónica, venga para aquí. ¿Quién es que yo no muerdo? Moni, esta es la de la vida o de la muerte. Porque si no llegas a aceptar ya Ronald, automáticamente lleva una. Pero no te preocupes, no quiero ni más falta ponerte nerviosa. Porque la palabra que te corresponde es sapenco, con S, sapenco. ¿Sapenco es un viajero o un caracol terrestre? S, sapenco. ¿Viajero o caracol terrestre? A la una, a las dos y a las tres. Un viajero. ¡Un viajero! Muy bien. Un sapenco que anda de pronto en tren o en avión. ¿Puede ser cierto? Sí. ¿Entre la tierra o algo así? ¿No sé? Algo así, algo así. Sí, algo así. Algo así, bueno. Las amigas le están haciendo así como que revuelva. Ojo, que aquí he visto más de un caso. En caracol. Bueno, ojo, espérenle, ayudo. He visto más de un caso que allá se ponen a buscar el doctor Google y resulta que el doctor Google dice otra cosa a nuestro diccionario. Pero no quiero confundirla. ¡Ay, no! ¡Viajero! ¡Ay, lloreo! Viajero, caracol terrestre a la una, a las dos y a las tres. Última palabra. Caracol, terrestre. ¡Ay, Dios mío! ¡Camarita, qué dice! ¡Que sí! Ronald, es que tiene allá pollos. Usted no tiene aquí amigos, hermano. ¿Qué hacemos? Bueno, ojo, la de la vida o la de la muerte, porque donde llegue a favorecer Ronald se lleva el regalo adicional. Mucha atención. Mucha atención. La palabra es huevos. Sin H con B larga. Huevos. Es una cosa necesaria o de dudosa reputación. Huevos. Cosa necesaria o de durosa reputación. Huevos a la una. Huevos a las dos. Huevos a las tres, Ronald. Cosa necesaria. Cosa necesaria. Es que este malo dice una... ¿Usted es profesor de español? No, no, no. No, no, no. ¿O alguna cosa? Nada. ¿Qué hace usted, Ronald? Yo soy administrador de una empresa. ¿Administrador de una empresa en Palmira? Sí, en Palmira. Ok. Yo no sé. Mónica. No. Mónica. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos porque la camarita en este momento va a decir sí, sí o no. No, no, no. No, no, no. A sus amigos, a sus empleados. Bueno, a sus empleados pueden ponerles un memorando y decirles que vean de lunes a viernes, las mañanas con uno, de siete y media o de dos y media, si usted lo permite. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Saquen un break. Eso, saquen un break. Mónica. No, no, un regalo adicional. Un truque de otro. Le va a dar un regalo adicional, si usted me lo permite. Un besito. Guau, gracias. Y nos vemos en las mañanas con uno, ya saben ustedes, a través de el canal uno. Y nos vemos en las mañanas con uno.